Estos son los titulares de hoy. Caso de tuberculosis se presentó en interno del Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén. Aproveban aumento presupuestario de 440 millones de pesos para proyectos de enrocado de Costanera-Cóndel. Con arresto domiciliario quedó imputado de atropello con resultado de muerte del joven Sebastián Tocol. A continuación presentamos los últimos hechos noticiosos de la comuna, provincia y región de Aysén. Hora 22, donde la noticia se ve. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo. Viernes 22 ya de noviembre de este año 2019 comenzamos a revisar informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa y que usted se informa a esta hora a través del TV Cable SJ410 aquí en Puerto Aysén y a través de nuestra señal online. Muy bien, la primera información da cuenta acerca de un caso de tuberculosis que se presentó en un interno del Centro de Detención Preventiva de nuestra ciudad. Sí, efectivamente, tenemos el caso de un interno que estuvo hospitalizado dos meses en el hospital regional de Coyhaique y en el hospital de acá de Puerto Aysén por otra enfermedad y le hicieron un exámenes y arrojó positivo tuberculosis. Nosotros como unidad tomamos contacto con personal de servicios de salud y realizamos los protocolos correspondientes tanto con el interno, tanto con el personal y tanto con la población penal de acá. Hemos hecho exámenes preventivos y hasta el momento hemos arrojado todos negativos y el interno se encuentra dado de alta y ya no está contagiando, está controlado su tuberculosis con el tratamiento correspondiente. De momento seguimos con las pesquisas, estamos haciendo varios tipos de exámenes, tanto de tórax, de sangre y también de fluidos y hasta el momento hemos dado todo negativo. Y recientemente los Cores, junto a los concejales de la comuna, visitaron la obra del proyecto de enrocado de la costanera Condel. Ante solicitud de aumento de recursos del municipio de Aysén, consejeros regionales realizan visita inspectiva al proyecto de enrocado costanera Condel de la localidad. Hasta la ciudad de Puerto Aysén se trasladaron los consejeros regionales de la Comisión de Infraestructura, Transportes y Telecomunicaciones del Consejo Regional de Aysén, respondiendo al compromiso asumido en la última sesión de la comisión, a objeto de ver en terreno el proyecto, conocer los detalles técnicos y evaluar posteriormente si se aprobará esta semana la solicitud de aumento de recursos en un 10% para este proyecto realizada por la Municipalidad de Aysén. En la visita a la obra participaron el presidente de la Comisión de Infraestructura, Jorge Abello y los consejeros integrantes de la misma, Raúl Rudolfi y Carlos Campos, acompañados por el alcalde de la comuna, Luis Martínez, concejales y equipo técnico del municipio. Cabe recordar que esta iniciativa se encuentra en ejecución actualmente y es financiada por el Consejo Regional de Aysén por un monto de 4.600 millones de pesos del FNDR y la solicitud de recursos correspondería a 440 millones de pesos. El presidente de la Comisión de Infraestructura del CORE, Jorge Abello, se refirió a la visita de obras realizada en Puerto Aysén. Venimos a ver en terreno el proyecto que se está desarrollando en el enrocado a propósito de una solicitud de recursos para hacer algunas correcciones, aumentar en algunas partidas el proyecto y hemos tenido una muy buena visita, conociendo en detalle lo que significan estos recursos. teníamos alguna duda que hoy día la estamos resolviendo, conociendo, luego de haber recorrido casi los 1.200 metros que involucra este proyecto en el enrocado, así que nos vamos con información, tenemos que procesarla, la comisión y donde esperamos terminar de resolver esta solicitud de recursos que sobrepasan los 400 millones de pesos. El consejero Abello resaltó que lo que procura este cuerpo colegiado es el buen uso de los recursos públicos. Lo que nosotros procuramos, particularmente las horas de infraestructura, grandes proyectos, es que los recursos estén bien ocupados, que se justifiquen. Nos preocupa esta siempre solicitud de aumento de recursos que bordean siempre el 10% para que los proyectos no sean regulados por el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos mucho, o hacemos mucho énfasis en analizar y entender bien que los recursos estén debidamente justificados y es por eso que hemos estado acá y agradecemos, por cierto, la gentileza del alcalde que ha dispuesto a todos sus equipos técnicos y, como digo, sus consejales que nos han acompañado también en este recorrido. Por su parte, el alcalde de la Comuna, Luis Martínez, valoró la visita de los consejeros. Quisiera referirme a la importancia que tiene y que esta comisión esté acá porque hemos conversado con ellos en Coyhaique y manifestarles que este municipio tiene una política de puertas abiertas, la transparencia y a ver que estos recursos, como dice el consejero, sean ocupados de la mejor forma. Lo que estamos pidiendo aquí es justamente de que este proyecto en el tiempo no tenga problemas porque, por supuesto, estamos en una zona de Aysén compleja de trabajar y es bueno que ellos estén interiorizados paso a paso y les seguimos manteniendo la invitación y creo que a cierto periódico que seguramente vengan y puedan ver los avances porque tenemos un equipo municipal que ha diseñado. Aquí no se pidió plata ni consultorías para hacer este proyecto. Esto se hizo municipal y hoy día estamos con un avance importante que está de acuerdo a los pagos y de acuerdo al avance. Entonces, era importante que la comisión venga, pueda ver en terreno y podamos también explicarle por qué estamos pidiendo este aumento. El alcalde Martínez destacó la importancia que reviste esta obra para todas las familias de Aysén. Esperamos que este sea uno de los parques más concurridos de nuestra comuna y que va a estar enlazado con los otros sectores donde también los vamos a llevar a ver para que las obras que ha ido votando cada vez esta comisión y después el pleno del consejo han sido bien ocupadas y con un equipo municipal reducido hemos podido hacer grandes obras pero sin el aporte y el apoyo hasta el final de los consejeros regionales esto no es posible. El consejo regional de Aysén en su rol fiscalizador y en su afán de dar cuenta a la ciudadanía respecto del uso de los gastos públicos valora la visita al proyecto del enrocado de la costanera de Porta Aysén y continuará evaluando la aprobación de los recursos solicitados previa presentación de más antecedentes por parte de este municipio. Bueno, hay que mencionar que en el día de hoy los Cores aprobaron un aumento del presupuesto de 440 millones de pesos para este proyecto solicitado por la municipalidad de Aysén. Y tal como se había informado hoy se realizaron actividades en el puente Presidente Ibañez pasamos a revisar entonces algunas imágenes y también algunas opiniones. Bueno, yo he venido a ver lo que está sucediendo acá encuentro que es una actividad pacífica cultural que yo creo que lo que se busca es llamar la atención de lo que está sucediendo hoy día a nivel nacional y sobre todo acá a nivel local también donde muchas veces nosotros si bien es cierto no tenemos mucha incidencia a nivel nacional pero sí tenemos una gran experiencia y un pasado una historia que demuestra a nivel nacional de que Aysén es una ciudad que ha estado siempre ¿no es cierto? luchando por mejorar las condiciones de vida de la gente especialmente de los más necesitados. Bueno, yo creo que ese es un fiel reflejo de cómo dé la comunidad a ver este tipo de manifestaciones. Yo creo que hoy día tenemos alternativas lógicamente que es un poco molesto para algunos dar la vuelta por el puente Duhm pero bueno hemos estado 30 años soportando abusos injusticias y que estemos un día ¿no es cierto? manifestándonos aquí en el puente yo creo que es un regalo que nos dan los jóvenes para hacer ver a la comunidad de que aquí se está haciendo actividades pacíficas en ningún momento ha habido violencia como se ha dicho que acá prácticamente se ha destruido el pueblo se ha incendiado todo y eso es una mentira yo creo que basta mirar cómo están los locales comerciales en la calle Sargento Aldea aquí cerca del puente no hay ningún vino roto no hay nada entonces de repente se pretende tergiversar la realidad y eso ha sido costumbre acá muchas veces cuando se ha luchado por la justicia ¿no es cierto? se ha dicho bueno quieren ensuciar el pueblo entonces es una forma que tiene mucha gente cómoda que quiere que unos pocos se sacrifiquen ¿no es cierto? para cuando vengan los beneficios de una nueva constitución de los derechos que se ganen en estas movilaciones todos van a ser beneficiados entonces hoy día yo quisiera hacer un llamado a que la gente pueda recapacitar y apoyar esto venir aquí a ver no quedarse en las casas mirando por la ventana como unos pocos se sacrifican ¿no es cierto? y tratan de visibilizar la pobreza que vive y la injusticia que vive nuestro pueblo bueno están en lo justo ¿ya? de hacer manifestaciones para poder arreglar porque mucha gente no sabe las peripecias que estamos pasando nosotros las de la tercera edad ¿ya? el sueldo es muy bajo y necesitamos que que nos arreglen un poco con mucho esfuerzo nosotros hicimos este viaje ¿ya? bueno acá es pasivo no hemos tenido ningún contratiempo nos han tratado muy bien la gente acá es muy amistosa a diferencia que para allá es otra cosa ¿ya? acá muy tranquilo ¿sí? muy lindo el viaje y esperamos llegar en buenas condiciones a nuestro destino Clínica Municipal de Chile Chico logra la autorización para su funcionamiento y se convierte en la primera de la región sí muy contento con este enorme logro que hemos obtenido pero por sobre todo partir agradeciendo a todas las personas que hicieron posible llegar a este a este minuto y también la alegría se manifiesta en el sentido de que hoy día está a disposición de toda la comunidad eso yo creo que es lo más importante y que debiera a todos llamarnos a unir esfuerzo en el sentido de que esta es una es la solución a montones de problemas que tenemos cuando tenemos que derivar pacientes a Coyac y a otros lugares del país hoy día lo tenemos aquí a la mano así que espero que esta herramienta que tenemos que se llama Clínica Municipal pueda contribuir a aliviar el dolor a sanar muchas dolencias que tienen nuestros vecinos y vecinas y por sobre todo que elimine esta enorme brecha social que existe en salud hoy día en el país dando a conocer esta clínica que viene a solucionar un tema anhelado y requerido por la ciudadanía exactamente todo lo que son las capacidades intelectuales todo lo que son las manos de los trabajadores el esfuerzo técnico profesional las voluntades de otros servicios públicos que dependíamos también de sus resoluciones contribuyó a llevar a esto al final pudimos poner en la mesa y socializar con todo que no era un beneficio para un alcalde y una administración era un beneficio para toda la comunidad y finalmente eso se logró se unieron las voluntades y el esfuerzo de los trabajadores municipales indudables yo lo destaco lo reconozco me siento feliz y orgulloso del equipo que dirijo bueno tal como usted lo menciona efectivamente primero que todo quiero decir a la comunidad valorar enormemente que me hayan podido invitar como autoridad sanitaria a ser parte no cierto y partícipe de este momento y evento tan importante para la comunidad de Chile Chico por otro lado tal y como se menciona efectivamente fueron meses de mucho trabajo en el cual el administrador municipal Omar Ruiz a quien quiero felicitar verdad por su trabajo por su empatía y por esas tremendas habilidades blandas que tiene para trabajar y articular el intersector pudimos trabajar colaborativamente de tal manera verdad que todo el proceso y el procedimiento de observaciones realizadas por parte de nuestro profesional José Daniel Barría fueran en pro no cierto de poder mejorar las condiciones no solamente de habitabilidad sino que las condiciones de seguridad de cada uno de los equipos que van a funcionar en esta clínica no solamente para nuestra gente sino que también para los funcionarios las brechas y las inequidades en salud son por todos y cada uno de nosotros conocidas ya para nadie es realidad hoy día es una de las realidades y uno de los motivos verdad por la cual estamos en una contingencia social y nuestra gente nuestra familia están saliendo a marchar sin duda alguna que esto viene a contribuir en cierta medida verdad a generar acceso equidad y por sobre todo a disminuir las condiciones de vulnerabilidad y aislamiento que tiene la gente de Chile Chico sí primero agradecer la invitación en representación de nuestra asociación indígena Antuñi Futum y por supuesto había que ser un alto en el camino para acompañar tan eventos importantes para nuestra comunidad como lo que es hoy día dar la marcha de la clínica municipal por supuesto nosotros como pensando como vecinos damos los sinceros agradecimientos al alcalde y a su equipo que le tuvo que enfrentar esta segunda etapa para llegar a culminar hoy día este proyecto sin duda agradecer de que este proyecto haya seguido haya tenido continuidad el peor error y egoísmo político habría sido no continuarlo y eso es lo que se hace grande a digamos a esta administración hoy en día y con arresto domiciliario quedó el imputado de atropello con resultado de muerte del joven Sebastián Tocol a pocos días que se cumplan cuatro meses del trágico accidente que evolutó a Puerto Aysén la noche del pasado 27 de julio en el sector sur de esta ciudad luego que el joven de 21 años Sebastián Tocol Saldivia falleciera después de ser atropellado en la intersección de la ruta 240 con Humberto García a la fecha solo existe un imputado por este hecho el cual este viernes 22 de noviembre permanecía en prisión preventiva el cual hoy luego de una audiencia realizada en el juzgado de garantía y familia de Puerto Aysén fue revocada esta decisión quedando con arresto domiciliario total información que no dejó contenta la familia de la víctima bueno la audiencia día no fue favorable a nosotros en el sentido de que el juez le interminó que que no era un peligro para la sociedad este cabro Faría por los nuevos antecedentes que presentaron el abogado defensor de ellos que que no tiene ninguna contundencia la legal no no eso ya como vienen manipulando siempre la a la justicia en este caso convencieron al juez y el juez lo dejó con arresto domiciliario en su casa juan tocol hermano de la víctima informó que próximamente el ministerio público apelará a esta decisión tomada por el juzgado de garantía ya se está presentando la la apelación que hoy día mismo el fiscal lo va a colocar con el abogado para lo más pronto posible que sea lunes o martes para la corte de apelaciones de Coyhaique para la jornada de este viernes 22 de noviembre la familia está llamando a una marcha que se iniciará a esto de las 20 horas saliendo de Sarkov de Rivera Sur y donde se convoca a la familia del reciente atropello en el subivar con Sargento Aldea y también a la comunidad que quiere respaldar las demandas de la familia de Sebastián Tocor Saldivia si vamos a pedir a la ciudadanía que lo apoye como lo apoyó en el principio que lo ayude a esta marcha que nos puede quedar impunes todas estas muertes ahora hay otra familia que igual está sufriendo lo mismo que nosotros igual por un atropello igual el atropellador igual quedó en libertad y no puede ser que tengamos tan mala justicia acá en este pueblo este próximo 27 de noviembre se cumplirán cuatro meses del trágico accidente que interrumpió la vida del joven estudiante aysenino Sebastián Tocor Saldivia el senador por la región de Aysén David Sandoval se refirió al aumento de pensiones para mayores de 80 años no bueno sin duda que todo lo que significa mejora llegar a acuerdos con los diferentes sectores sin duda que es un tema que es importante hoy día yo creo que lo que más estamos convocados precisamente a construir a través del diálogo algunos acuerdos y aquí hay una propuesta formal de acuerdo en áreas sensibles en materia de pensiones en materia de transporte cuántos adultos mayores nos han estado pidiendo a lo largo de tantos años a lo largo de tantos años que nos han estado pidiendo cómo mejoramos sus condiciones hoy día hay una propuesta concreta para aquellas personas que son de la cuarta edad los mayores de 80 son alrededor de 430.000 chilenos que están en esa condición y que van a ver ellos una mejora sustantiva en sus pensiones equivalente a un porcentaje no menor prácticamente a la mitad de lo que hoy día se está viviendo y después hay una escala de gradualidad desde los 65 para arriba que en definitiva todos van a llegar a ese monto otro la rebaja del 50% del transporte público universalmente eso también estamos hablando de una señal que los muchos adultos mayores han planteado muchos, muchos millones de dólares involucrados en este tema pero más allá de la plata yo creo que lo más importante es lo que va a significar el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores de los trabajadores cuando estamos en una situación como esta todo el mundo quiere y quisiéramos todos avanzar lo más sustantivamente posible dar satisfacción pero también hay que ponerse en la realidad como alguien dijo una vez las necesidades son infinitas pero los recursos son siempre más escasos y yo creo que lo que hay que también es ser responsable con ese sentido y eso yo creo que se validó también con la propia presencia del propio ministro de Hacienda en estas discusiones así que yo creo que esto va evidentemente en la dirección adecuada y las demoras yo creo que como alguien dijo una vez se ha esperado 30 años para tantas soluciones y demorarse unas horas para llegar a este acuerdo que ha sido bastante más rápido que el acuerdo político que se suscribió la madrugada del viernes recién pasado por lo tanto yo creo que hay que entender de qué más vale hacerlo así pero que en definitiva mañana hoy día en un minuto más nuestra sociedad va a tener respuestas concretas en estos ámbitos que han sido permanentemente demandados por la comunidad el precio de los medicamentos ya o sea tenemos cosas muy sensibles que hoy día afectan significativamente el costo de la vida de muchas personas y que aquí obviamente se abren puertas para procurar darle alguna atención y algunos requerimientos absolutamente distintos y nuevos de esta forma ponemos punto final a nuestra edición informativa muchas gracias por haberse informado con nosotros que tenga un lindo fin de semana nos encontramos el próximo día lunes y recuerde que día a día estamos también actualizando las informaciones a través de nuestras redes sociales gracias por estar siempre con nosotros a través del canal 11 tv aysén usted conoció los principales hechos noticiosos ocurridos en las últimas horas en nuestra región en hora 22 donde la noticia se ve aysén 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 aysén